Ninguna de nosotras decíamos, yo me voy a chupar un pito. No. Y trabajo. Persona, personaje, logra que una víctima que te esté viendo pueda generar una empatía de tal nivel que después puede venir a hablarte como si vos fueras alguien. Que pasó lo mismo. El jefe, el patriarcado, el patrón, el padre, el marido, todos. Ni hablar de un fiolo. Yo tuve mis tres hijos mayores en Bautiverio. Me llegó y me dice, parate ahí y decirle que cobras 10 pesos el polvo y el pecho. Y un hombre llegué allá y no veía ninguna mujer porque todas decidieron no venderse en más.